Toma que toma que toma Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice, mira, mira que me dice Que calor, que calor, que calor Dejo, que guapo soy, que ritmo dejo Toma que toma, que toma 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 Y ahí, y ahí Y ahí, y ahí, y ahí Es el meneíto, es el meneíto Es el meneíto, meneíto, meneíto Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llevo a la bahía Que me dice, mira, mira, que me dice Que calor, que calor, que calor tengo Que guapo soy, que ritmo tengo Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, que toma, da Toma, que toma, que toma, toma Toma, que toma, que toma, toma, que toma, da Y ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Es el meneíto, es el meneíto, es el meneíto Meneíto, 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 meneíto Yo tengo novia, yo tengo novia Yo tengo novia que me llevo a la bahía, que me dice, mira, mira, que me dice que calor, que calor, que calor tengo, que guapo soy y que rito tengo Toma, Toma, Toma ¿Ese es el Beneíto? Es el Beneíto, 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 Beneíto Gracias.